Hola, os voy a presentar una típica conservadora que se llama Jane Woodall y espero que gusten mi presentación. Es una antropóloga británica, nace en Londres el 3 de abril de 1934, ahora mismo tiene 83 años y cae en la costa sur de Inglaterra. Entonces, cuando cumplió dos años su padre le regaló un monito mono de peluche que se llama Dudley. Entonces, Jane se encariñó mucho con él y le gustó mucho y entonces quiso ir de mayor al ambiente natural de los franceses y bueno, lo que ha hecho. Al principio todos pensaban que le iba a hacer llorar, porque este mono de edad no es, que este es un monito que le regaló un amigo, pero que el otro es más feo y grande. También dice que está enamorada de Tarzán, que le gusta mucho ese libro y el libro de la selva. Bueno, también tuvo aquí una anécdota. Un día se interesó por donde salían los huevos de la gallina cuando ponían, entonces se metió en el corral escondida varias horas y mientras fuera se habían preocupado mucho y hasta habían llamado a la policía. Y estaban metida en el corral. Entonces, ya los padres, pues, tenían ganas de regañarla y todo eso, pero le dejaron que le contara todo eso. Entonces, ya toda su madre, al oír la historia, pues, le dijo que no se rindiera, que cuando venía la ocasión era cuando no se le esperaba. Le dio un buen consejo porque llegó la oportunidad. Bien, era una luna brillante, tenía muy buenas notas, pero se le daban un poco más los idiomas. Entonces, no conseguía tener una beca para ir a la universidad, tuvo que estudiar secretariado y luego trabajó en una compañía de documentales eligiendo música para reportajes. Entonces, en 1957, con 23 años, una amiga le invitó para ir a Nairobi, pero no le pagaba el viaje. Entonces, tuvo que trabajar varios meses de camarera para conseguir el dinero del viaje pegando platos, haciendo tartas, todo eso. Y cuando pasillo a África, conoció a un antropólogo famosísimo llamado Luis Licky y consiguió ser contratada como asistente suyo. Entonces, su primera experiencia fue cuando fueron con su mujer a la planta de Dubai a buscar fósiles dominicos, que son los antropólogos que pasaron el nombre y consistió en el trabajo, buscarse con mucho cuidado, dientes o algo así pequeñito. Entonces, ya tiene... Luis Licky se dio cuenta de la capacidad de observación, de paciencia y que estaba muy concentrada y como sabía que quería que su sueño era estudiar los chimpancés, le dio la oportunidad de estudiarlos en su ambiente natural. Y en 1960, fui a ir al Parque Nacional de Gombé, en Tanzania, pero tuvo que estar con su madre los tres primeros meses, porque todo el mundo decía que una niña tan joven no podía vivir en la selva y entre monos salvajes. Entonces, tuvo que estar los tres primeros meses con su madre. También tuvo un primer encuentro. Pues tuvo que se subía todos los días a una colina y miraba con sus primáticos. Estaba muchos meses oriéndolo, pero no veía ninguno. Entonces, un día, dio que un montón de monos así se acercaban poco a poco, como si la acercaran ya. Y una madre dejó a su cría, de dos meses, que se le acercaran. Y esta vez la llamamos y ahora ya ha sido su amiga desde más de cuarenta años. También tuvo descubrimientos, un gran descubrimiento. Descubrimiento, un chimpancé, cogiendo la rama de un árbol, quitándole las hojas, y tenedlas en un termitero, que es como un hormigueros de las termitas, que son unas hormigas así, que pican. Cuéntanos un reportaje que he visto sobre ira, que le han picado una vez una vez. Porque también se dio cuenta de que las termitas eran una parte de la dieta de los monos, que no eran herbívoros, sino conmívoros. ¿Por qué es importante? Mira, en 1934 formó un equipo para organizar todo el material recogido y la información sobre los chimpancés salvajes. En 1957 fue directora del Gomes Young Research Center, que es como centro de investigación sobre el comportamiento animal. También fue una profesora invitada en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, y en la Universidad de Salaam, en Tanzania. En 1977 fundó el Jane Woodham Institute, publicado en el Instituto de Educación y Conservación, y también hizo un programa llamado Reces y Brotes, que ahora mismo hay muchos grupos de niños con nosotros, y todo el mundo siguiendo sus pasos. También tenía más de 200 artículos, decenas de películas sobre ella, y numerosísimos libros, y más de mis cinemas diferentes. Desde 1987 ya hace conferencias nueve meses al año por todo el mundo sobre el medio ambiente y el calentamiento del hogar. También tuvo muchos premios. Por ejemplo, en 1965 tuve el doctorado honorario en etología, que es el estudio del comportamiento animal. Y también fue doctorado por la Universidad de Cambridge, que es la más importante literaria de las más importantes del mundo. También tuvo muchos premios y instituciones, como por ejemplo la medalla de Tanzania, que es la primera extranjera que ha tenido una medalla de Tanzania. También la orden del Imperio Británico, y el premio príncipe de Asturias. Y bueno, no lo pongo más porque si no, no me caben. Y desde 2002 ya es una exagerada de la paz de la ONU, y la organización de las Naciones Unidas. Y ha tenido más de 20 dotados honorarios en distintas universidades del mundo. Bueno, entonces, estas son frases que he escrito, que suele decir mucho el lingüístico. Con esto quiere decirnos que deseemos cada día lo que hacemos, lo bueno que hacemos, lo malo que hacemos, y también que tenemos el tiempo injusto, y que no debemos esperar hacer las cosas, sino empezar a hacerlas ya. Esto representa que en realidad es un lugar un poco exagerado, y bueno, me ha sacado mi confedencia, espero que os haya gustado. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Qué dices? Que si, si, ya lo he dicho, tiene 83 años. Que de edad pequeña, tú has encontrado la información de cuántos años empezó con su... No sé, ¿qué es la acción? Sí, con su investigación. Pues yo creo que empezó con 23 años. Sí, estuvo con 23 años y ya... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Por qué pone ahí T en? Es decir, ¿sabes lo que significa leer en inglés? Sí. Pues ya está. Bien, pero ¿a qué te refieres? Al calentamiento global. Con los acelerados. Mucho. A ver, Ana, ¿qué creo que hay más? Que sí. De pequeño hizo más descubrimientos, más experimentos. Bueno, no lo sé, no me han acción por mirarlo todo porque sí había 10.200.000 de entradas, así que ha sido muy difícil de decir las cosas. Pero yo creo que tuvo más anécdotas. ¿Clara? Que si a ti no le daba cosas así y acercase a los disimpanés. Pues no. Además, hay una cosa muy curiosa. Ahora, puede ser así de difícil, pero que todavía puede correr, saltar, como una jovencita. Y yo creo que es porque ha pasado la vida en la selva. Aunque también había un mono que le tiraba piedras de envidia. Qué rosa. Pero solamente tenía esos premios que han dicho o tenía más. No, no, tiene miles y miles. Lo que pasa es que no me caben en el PowerPoint. ¿Tú más? ¿Tú más? No. ¡Gracias! ¡Gracias!